Alejandro Luengas, otro automovilista colombiano que despunta en pistas del mundo. El piloto Alejandro Luengas ya triunfó en varias categorías nacionales, sobresalió en Italia y México y ahora busca llevar todo su talento a Estados Unidos. El corredor, de tan solo 18 años de edad, comenzó su carrera en la temporada 2016 destacándose como multicampeón nacional amateur de karts y batallando en el AC Kart de Colombia e Italia. A partir de 2019 dio el salto a la Fórmula 1800 de México, en la que participa actualmente y donde ha subido repetidamente al podio, incluso al cajón más alto. En este 2021, Alejandro Luengas aspira a integrar el programa gubernamental Colombia Tierra de Atletas con el objetivo de recibir apoyo económico para continuar con el desarrollo de su carrera deportiva. Además, trabaja en la obtención del patrocinio necesario que le permita tener un asiento en la Fórmula de las Américas, certamen que arrancará en el mes de febrero con válidas en autódromos de Estados Unidos y México.